Yo, 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 ja, ja, si, ja Tomamos ambos rumbos, como vagabundos Siempre solitarios por los escombros Libres y soberanos, poco a poco Desaparecen, así de fácil, de nuestras manos Son billetes o son monedas Aquí yo siempre hago lo que quiera Representando, y con rap en la frontera Espera, que el destino nos espera Fuera El destino, cambia todo Será que con el tiempo me he convertido en un loco Somos muchos, en este movimiento Aunque se muestren pocos Somos otros, los que toman distintos rumbos Opciones y prejuicios, para darles a entender Que para lograr ser alguien Primero tienes que aprender A cuidar lo que tienes Después luego te arrepientes de haberlo antes El destino, cambia los rumbos y caminos Cambia todo, en un abrir y cerrar de ojos El destino, cambia los rumbos y caminos Cambia todo, en un abrir y cerrar de ojos El destino, que camino cambiando Lo que vivo sangre como vino Arrastrándome del piso Que macizo, ayer estaba atrasa Ahora no me puedes alcanzar Dime dónde está aquello Con lo que expreso y me asuse yo No vine a ser segundo, yo vine a ser primero El mundo es la runeta El destino avanza como una bicicleta Que pedalea el destino El destino cambia y te marca Como cuando te leen las cartas Que un presentimiento descartas Hoy puedes estar vivo y mañana en la caja Porque cuando el destino a tu puerta toque Nadie te salvará ni un sacerdote Tiempo detente y no conviertas una coincidencia En la muerte nuestras vidas toman rumbos distintos Será que nuestros destinos ya están escritos El destino cambia los rumbos y caminos Cambia todo, en un abrir y cerrar de ojos El destino cambia los rumbos y caminos Cambia todo, en un abrir y cerrar de ojos Hay cosas que suceden Hay cosas en la vida Hay cosas que el destino Se lleva y finaliza Hay cosas que terminan Hay cosas que algún día Acaba ya no el día Para seguir día con día Se mira si es el destino A quien le agradezco De estar vivo hoy en día Y rimar esto con respeto Es el destino el que me trajo hasta aquí Es el destino que me ha convertido en un MC En lo que soy, en lo que tengo y en lo que fui Pero gracias a mi Dios y a mi fe Todo lo que escribo es verdadero Es el destino un juego Sí, claro El destino cambia los rumbos y caminos Cambia todo, en un abrir y cerrar de ojos El destino cambia los rumbos y caminos Cambia todo, en un abrir y cerrar de ojos Los rumbos y caminos Abogados Cortes Amigo Gracias por ver el video.